¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición. ¿De qué? De nada, amigos míos, porque tengo algo especial. Hoy se enfrenta el humo versus la corrupción. Tres partidas, uno versus uno. Hoy se define quién es el mejor midlaner de las. Last pick, oro 3, 40% de win rate. Plugó el hombre de las finales. ¿Cómo estás, pluguito? Espera, primero no tienes vergüenza. Primero mira la media introducción que hiciste y te das cuenta que en tu elo te muestra las 10 TFT que he jugado. ¿Te das cuenta que con 10 TFT son mejores en TFT que en toda tu vida en el LoL? ¿No te da vergüenza? Amigo, jugué 10 TFT y el TFT me aburrió. Y jugué solamente, no sé si te acuerdas que había un meta de TFT donde jugaban los peleadores y hacían los 8 peleadores. Ay, qué asco. Jugué spameando eso. Con los Bolivar, con 3 ítems y llegué a oro 1 y después me aburrió. Oye, qué bonito, qué bonito Nick. ¿Tenemos un infiltrado? ¿Infiltrado? ¿Dónde viene infiltrado? Mira, tenemos al Ignacio 1-13. ¿Quién es Ignacio 1-13? Amigo, ¿lo conocí? No, te puso, es en serio que te encuentro acá, tío, las 3. Ah, ¿en serio? ¿Está acá? Veo, van a hacer 1-13. Grande. Qué gracia. Ya, por Ignacio va esto. Por Ignacio va esto. Qué grande Ignacio, man. ¿Ya, gente? Qué famoso, tío, gracias. Mando a la partida. Ya, ya te re, ¿eh? Yo elijo el primero, yo elijo el primer campeón que vamos a jugar en este 1-1 y los Summoners también. Primero, Flash. Flash Ignite. A lo macho. Flash Ignite. Y el primer campeón que vamos a jugar, Plugo, yo sé que te voy a traer recuerdos. Las Vegas. Una noche en Las Vegas, ¿te acuerdas? Una noche que jugamos Lux entre Uzi. No, Topai, que es malardo. Ay, no. Esa, Lux. Ese bien lo perdimos, ¿no? Amigo, yo el otro día estuve en stream y con la gente nos pusimos a ver las partidas, pues, weón. Y, loco, pegamos todas las Qs, pero todas las Qs del juego. Pero, weón, fallamos unos ultis. Unos ultis, amigo. Mmm. Qué vergonzoso. Eh, que era muy difícil esa basura y los otros tryhers jugando Twitch, man, qué asqueroso. El más tryhers fue el que jugó mundo, ¿te acuerdas que al final no podíamos bajar un mundo? Era, era injugable esa basura. Sí. Y nosotros ahí todos tryhers, Lux, Lizzie, me acuerdo que tenía. Sí, teníamos Pyke, igual. Qué asco. Yo me acuerdo, hay una jugada clásica que hicimos. Bueno, hay dos jugadas que la gente se rió mucho. Hay una que es culpa mía y hay otra que es culpa tuya. La que es culpa mía es en un momento que nos vienen siguiendo y vamos como quiteando, entre comillas. Y tú metís la Q para atrás, le pegamos la Q y yo mando el ulti para el otro lado, weón. No es que yo estaba en el teclado, entonces tú como que hiciste el quiteo y yo mandé, pero literal, el ulti para atrás. Ahora sí me acuerdo, ahora sí me acuerdo. Ay, pero que eso fue vergonzoso, mano. Los cacers se rieron mucho de nosotros. Ay, quedamos en la peor basura. Quedamos como los memes. Ey, pero no me dijiste runa, así que yo fui improvisando acá. Ah, ya, bueno. Y, mira, pedazos de runa. ¿Le voy a jugar a D, en serio? Sí. Ah, amigo, qué tal. Y la otra, la otra play es muy buena, que van a estar apareciendo seguramente en pantalla, gente. Es una en la cual tú estabas ahí con el mouse y te quedas quieto en el bush para que yo apunte el ulti. Y yo fallo el ulti, pero vamos por un pixel. No sé si te acordáis, estábamos en el bush de Midlane. Sí, sí, no me acuerdo. Sí, ahí la gente lo va a ver. Pero el mejor momento, sin lugar a dudas, fue cuando nos hicimos el 2 para 1. ¿No se te acordáis? Que matamos a... Sí, matamos a Seiya y a Ness. A la Nibia, ¿acuerdas? Teníamos como 20 días. Ah, la Nibia, la verdad que me han piqué a Nibia. Estaban todos traicos de medio. Sí, sí. Lo matamos y después vino el jungle a gankearnos, lo matamos también y después vino el soporte a matarnos y ahí nos morimos. Esa fue el highlight de nuestra participación en el alto. Sí. Bueno, de la nuestra. Espera, ¿tú también jugaste conmigo la partida esa full random de campeones? No, no. Tú en esas jugaste con Paiko, ¿no? En la que hiciste el pentakill. ¿Qué es con Armor? ¿Por qué? No, te equivocaste, runa. Amigo. Sí, me puse una runa falsa. Amigo, ¿por qué estás ocupando tu poción? Es que, siempre. La poción de corrupción. Siempre, la mía. No puedo jugar sin este hito. Oye, ¿tú plug ito? Jugo hasta Zed con este. ¿Te hiciste un pentakill con Paiko, rayo, no? Pero ese no fue en el todo random. En el todo random me acuerdo que jugábamos con Sneaky. Pero, sí, ese sí me acuerdo. Obviamente. No, fallé la primera Q, acabo de perder el game. Ya, gente, las reglas son... No. Dios mío, no voy a poder ser midlaner de 9Z, la puta madre. No. ¿Qué tryhard? No, y me está pegando con la poción de corrupción. Se puede vaquear, ¿cierto? Sí. Pero, viejo, mi nivel de Lux. ¿Qué le pasa a mi Lux? Bueno, tengo galletitas. Yo, full tryhard, yo no pierdo. No, pero, man, lo que sí pierdo son todos los minions. No, te gané, puto. Tranquilo, todavía... Y fui full sustain. Eso casi, amigo. Las caderas, fluido. Dale, mire, no pierdas nada. Oye, sí, porque viene con armadura. ¿Con qué serán estas ruedas? Amigo, todavía hay 10 minions y llevo 5. Pero llevo un gordete. ¡Andy! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡El Knight Lastic se viene! Amigo, soy la mejor Lux del Axe, ¿no te lo puedo creer? Soy tiltiadísimo, oh my god, con razón no puedo llegar a top 1, si me gana hasta el tío Elastico, con razón no puedo, oh, amigo, que gigante, lo repetimos, no puedo quedar en vergüenza, dale, no, si puede ser el mejor de 3, estoy trolleando, estoy trolleando, me pones nervioso, ya, la pandez, plugo, ¿qué campeón vamos a jugar ahora, por favor? Los dos somos main y mid, recuérdalo, Irelia, ¿qué tipo trae, Jaramillo? No puede ser más Sí, infeliz, Flash Ignite igual, ¿cierto? Sí, Flash Ignite, vamos a ir Irelia, ¿te gusta piquearme Lux o encontrar? Mi Lux es nivel de oro, no hay excusa, amigo, vamos a ir Irelia, este, este es mi pick. O sea, runa la elegimos lo que uno quiera, ¿cierto? Eh, sí, lo que tú quieras, yo voy con press de attack, por si de aso. Amigo, yo voy... Press de attack y, claramente, segundo inspiración, la de las pociones y las galletas, no trollees, o sea, si vas con otra cosa, estás trolleando. Yo voy con cometa, el cometa me dio la clave, literal, el cometa me hizo ganar, güey. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, si pierdo esto, no terminamos ni el video. No se sube. No se sube, amigo. Oye, Pluguito, ¿cuáles son tus planes para el próximo año? En el respecto a la LLA, para que la gente también sepa. Ganar algo. ¿Pero qué es ganar algo? ¿A qué te refieres con ganar algo? No, ganar. Vamos a ganar la final, en el equipo que esté. ¿Cómo que en el equipo que esté? ¿No sabía en qué equipo va a estar? No, todavía no. O sea, tú... ¿Y All Nights? ¿Qué pasa en All Nights? Me imagino que vaya a estar en All Nights. Hay que ver todavía. Yo no sé nada. ¡Oh! Pero, Pluguito, es que está ahí dándole a la gente para que peculie un año, Pluguito, el king del marketing, viejo. Por eso Pluguito tiene que ir al Alastar, gente. Por eso Pluguito tiene que ir al Alastar. Link en la descripción de este video, ¿ven? Así se ven del humo, gente. Así. Luego me siento fucking proud, amigo. Estoy muy orgulloso. ¿Quién sabe? Ni yo mismo sé si estoy en el equipo todavía. ¿Con qué? ¿Dónde está tu maestría? ¡Mire, tu maestría 4! ¡Ey! Como que esta Irelia se ve más grande, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ay! Partiste con él. ¡Ay, no! Amigo, mi madre. ¡Ay, no! ¿Nos podemos acercar sin agresión? ¡A ver! ¡Hagamos competencias de booties! ¡Muestra el bootie! Espera, esta... ¡No! ¡No! ¡Se le tapa el bootie! ¡Tiene el pelo largo! ¡Tiene el pelo largo! Espera, está pasando una carrera de automovilismo justo para mi casa. Amigo, me reventaste, pero de una pova, ¿querra? ¡No! ¡Eso! ¿Me salgó? ¡Ay, no! No me salgé. Pero, pero bien, bien, bien. ¡Bien! Amigo, pero no me... ¡Kid Tracker! ¡Kid Tracker! ¡Kid Tracker! ¡Kid Tracker! ¡Oye, pero eso no! ¡No! No alcancé ni... ¡Ay! No grabé la partida. ¡Soy un río! Ya, pero lo menos... Mira, está la cara, está la cara, pero no está la partida. Supongo que queda como chascarro eso, ¿no? ¡Me estás jodiendo! No, ya, no estoy estudiando. Gente, para que entiendan el chiste, es que estuvimos una hora antes editando y configurando todo el OBS de plugo para que pudiera grabar su pantalla. ¡Ay, no! ¡Si hago todo mal! ¡Si hago todo mal! Bueno, eso cuenta como... Mira, victoria en el marcador para ti, uno a uno, pero victoria moral para mí de tu fail. Sí, totalmente, totalmente. ¡Ay! Ya, uno a uno, oye. Me trae jardeaste, me trae jardeaste mucho. Sí, trae jarde, trae jarde. ¿Ahora tiene que ser el aleatorio? Ahora sí, para definir, para que sea justo, para que ninguno de los dos elija, le damos aleatorio y jugamos campeones diferentes o jugamos espejos. ¿Seguro diferente? Yo diría que espejos, porque si no, imagínate... Ya, entonces... Te toca Katelyn y a mí Udyr. Ya, me parece, me parece muy bien. Sí, sí, sí. No, entonces vayamos espejos, pero aleatorios. Mira, tú eliges aleatorio uno, yo elijo aleatorio otro, y nos quedamos con el que más nos guste de los dos. ¿Te parece? Dale, me gusta, me gusta la idea. Ojalá toque Suraka. Soy clean con Suraka. Ay, man. Es que, ¿cómo hago ese entero? Ya, aleatorio... Ya, uno. Me salió el... Ah. Dos, tres. Ya, elige. Ya, puse de nuevo. Me tocó Tryndamere. A ti. A mí me tocó Fizz. Ya, ¿qué preferís? ¿Tryndamere o Fizz? No sé. Te lo dejo, te lo dejo a ti, te lo dejo. No sé, no sé, no sé. De verdad que no sé. Ahí sí que está complicado. Es que Tryndamere es básico, pero... Yo creo que más fan Fizz, ¿cierto? Es mucho más divertido para la gente. Fizz, ya, démosle con Fizz. ¿O querís jugar otra cosa? No, démosle Fizz, démosle Fizz. Me gusta, me gusta. Ah, qué miedo. No tenía skin. ¿Por qué tenía skin con todos los campeones? Bueno, ¿para qué pregunto? Si la corrupción de plugos, probablemente... Skins... Skins ilegales.net Dale, dale. ¿Por qué me ganás el tuyo? Man, ¿por qué me pegaste más? ¿Qué pasó? Seguramente no configure las runitas pequeñas. Vengo con, no sé, fuerza adaptable. Bueno, ¿con eso se da? No, pero para un 1 vs 1 yo creo que armadura te dice que va mejor. Esto. ¿Por qué me castigas? ¿Qué te dije? Yo voy a tryhard. En esta partida voy a jugar a los Minion Plus. Dale, ¿vamos los Minion? No, 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 no. Me voy a tirar a los Minion en cualquier momento. Full tryhard ahí soniendo la web y todo. El Doublelift salió campeón de un 1 vs 1 en el All-Star jugando... ¿El qué? Doublelift. Jugando Lucian, Full Minion, ¿no se te acuerda ahí? Así como, bueno, Walfa Banda. Qué asco. Ah, ¿en jugar a los Minions? Quiero suicidarme contra Rookie, ¿a qué ganarle? No, yo maté a Rookie en el All-Star con un alfajorazo. Ese fue mi aporte al All-Star. Y darle una penta a Caps. Ah, ¿verdad? Eso sí me acuerdo también. Oye, ¿cómo viste la final del mundo? Aburrido. Durmiéndome. ¿En serio? Ya era GG. ¿No te gustó para nada? No. ¿Te recordó alguna final que hayas vivido recientemente? Espera, amigo. ¿Qué traes Hard? Dios mío. ¡No! ¡Troleaste Hard! ¡No! ¡Troleaste Hard! ¡No! ¡Troleé! ¡Troleé! Me pegué una plugo, gente. Entiendo, no lo puedo creer. Bueno, Blue. Eres el justo ganador. Me rindo ante ti. Aunque la historia recordará que te gané con Lux. ¿Por Dios, man? Solamente la historia recordará que te gané con Lux. Oye, Blue. Amigo. ¿Verdad? Muchas gracias por haber venido. Vamos a despedirnos juntito al medio. Abrazo. De nada. O sea, en verdad yo no vine por nada más. Porque hace mucho que no gano ni solo. Que no le gano humilden a nadie. Así que entré para ganarle a alguien alguna vez en mi vida. Entraste a humillarme. ¿Te imaginás el rancio? Sí. Vine a humillar a un... ¿Te fuiste? ¿Dónde estáis? ¿Aló? ¿Plugo? ¿Aló? Ven, po. ¿Aló? ¿Cómo ven? Pero... Ah. Eh. Ah. ¿Seguís jugando la partida? Sí, pues. Para que nos despedamos dentro del game, po. Ah. Pero ya voy, voy, voy. Se había salido. Gané por AFK, gente. Sí, mo. Sí, nos despedimos. Oye, Plug. Bueno, toda la gente sabe, ¿cierto? Que Plugito está participando por las votaciones del Al-Star. Está difícil. Está más difícil que elecciones en Latinoamérica. Pero, Plugito, ¿qué hay algo para decirle a mis seguidores para que te vayan a apoyar? Está más difícil que la final contra Isurus. No, nunca tan difícil, amigo. Yo creo que es más viable. Es más viable que tú ganes al Al-Star. ¿Qué es lo que hicieron en ese final? Eh, ¿qué? No, punto, siquiera. No, sabés que... No, no, no. Vente pa' acá. No, toma. Toma. Y ese dinero, por precaución. No, vos te fuiste y ya. Amigo, no me puedes matar. No, te moriste, te moriste. Sí, te moriste. No. No. Ay, Dios mío, que estuvo fiesta cosa, gente. Oye, eh... No, ya, ya, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, no, pero... Dile a la gente que te vaya a votar por ti. Sí, eh... Mira, en verdad, lo veo muy difícil. Ya la mayoría de la gente ya votó. Pero... De que todavía se puede y no he perdido la esperanza, todavía se puede. Por último, que reduzcamos la ventaja a un 1%. Que si vas a perder, sea club. Con eso estoy feliz, sí. Sí, que sea club. Así que, gente. Estoy feliz. El link está en la descripción. No quiero perder todo, por favor. Sí, no, no. Ya han sido muchas, muchas pérdidas este año. Semifinal apertura. Final clausura. Y ahora, más encima, en el Alistar va a perder la votación. Más encima, perdió el 1 vs 1 contra mí con Lux. No, Blue, un año terrible, amigo. Tienes todo contra ella, man. No, pero amigo, tranquilo. Así que... ¡Extral! Gente, en el link, en la descripción de este video va a estar para que vayan a votar. Ahí ustedes pueden elegir los de otras regiones. El primero que les va a aparecer va a ser el de las... Ahí seleccionan a Plugo y otro jugador que quieran que vaya. Yo les recomiendo que voten por Bugot, que hizo muy bien Mundial. Pluguito. Voten por Don B en China. Ya, gente. Dejamos el video hasta acá. Espero que les haya gustado. No se olviden de ir a votar. Link en la descripción. Y nada, pues, amigos. Si quieren ver más videos así, con Plugo o con otros profesionales, apoyen este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!